Hola amigos, según estadísticas de la revista mundial de población, China consume alrededor de 21.555 mil toneladas de pollo al año, esto equivale a unas 59.052 toneladas por día. Lo que es aún más sorprendente es que en China se consumen mil millones de huevos cada día, más que en cualquier otra región del mundo. Entonces, para satisfacer una demanda tan grande de carne de pollo y huevos, ¿cómo deben operar las granjas? Únete a nosotros para descubrirlo en el video de hoy. Actualmente, China es el país con mayor número de granjas avícolas del mundo. Muchas granjas de pollos han implementado una agricultura moderna y aplicado tecnología avanzada, como ventilación cerrada con presión negativa, suministro automático de alimentos y agua y un ambiente tranquilo para que los pollos crezcan. Pero además de eso, también hay muchas granjas de pollos que todavía aplican métodos de cultivo tradicionales. Históricamente, la cría de pollos en China era una empresa familiar a pequeña escala. Estas granjas suelen construirse en zonas rurales y montañosas con grandes superficies de tierra y aire fresco apto para el crecimiento de los pollos, donde los agricultores combinan la cría de pollos con otros animales y cultivos. Los pollos deambulan libremente, buscando alimento en jardines y campos, ayudando a controlar las plagas de forma natural y enriqueciendo el suelo con su estiércol. Las granjas abícolas tradicionales chinas suelen utilizar estructuras de alojamiento sencillas y rentables. Estos incluyen graneros de bambú o graneros de adobe con techos de paja. Estos diseños están destinados a proteger a los pollos de los depredadores y de las inclemencias del tiempo, al tiempo que permiten una ventilación adecuada. Los pollos suelen criarse en lugares abiertos durante el día para alimentarse libremente, lo que ayuda a mantener la salud y reducir los costos de los alimentos. Con esta forma de cría, los agricultores no solo ahorran en costes agrícolas sino que también venden pollos a precios más altos que la carne de pollo industrial. Los pollos de las granjas tradicionales insisten en que se les alimente con una dieta natural. Los pollos suelen ser alimentados con una combinación de cereales como maíz, salvado de arroz y trigo, complementados con sobras de cocina. Además, las gallinas cavan en el suelo para encontrar alimentos como insectos o lombrices para complementar las proteínas. Los pollos también recogen piedras para comer y mejorar su sistema digestivo, por lo que no necesitan utilizar enzimas digestivas ni antibióticos. Esta dieta no solo ahorra costo sino que también produce huevos y carne con un sabor más distintivo y rico que los pollos criados comercialmente. Los granjeros suelen utilizar hierbas y suplementos naturales para estimular la inmunidad de sus pollos y prevenir enfermedades. La limpieza regular de los graneros y el pastoreo rotativo ayudan a minimizar la propagación de parásitos e infecciones. Si bien los medicamentos veterinarios modernos son cada vez más accesibles, muchos agricultores todavía prefieren los métodos tradicionales debido a su asequibilidad y eficacia. En las granjas de pollos tradicionales chinas, la recolección de huevos es una tarea diaria que a menudo se realiza de forma manual. Los agricultores recogerán los huevos del nido todas las mañanas o, a veces, por la noche para garantizar su frescura y reducir el riesgo de que los huevos se dañen o se ensucien. Los huevos de gallinas criadas tradicionalmente son apreciados por su rico sabor y color vibrante de la yema, lo que se debe a la dieta natural y los hábitos de búsqueda de alimento de las gallinas. Estos huevos suelen tener un precio más alto en el mercado que los huevos de granjas industriales. La preferencia por estos huevos se debe a creencias culturales y preferencias gustativas, donde se valora mucho la frescura y los métodos de cultivo naturales. Los pollos generalmente se sacrifican a una edad mayor que los pollos de engorde comerciales, lo que contribuye a la textura y el sabor distintivos de la carne. Los pollos adultos que hayan alcanzado el buen peso y estado de salud para el sacrificio serán transportados a la planta procesadora. Aquí, los pollos se someterán al proceso de sacrificio más humano, serán anestesiados y luego se les arrancarán las plumas y se les extraerán los órganos internos limpiamente. Esto se hace con cuidado para evitar la contaminación y garantizar que la carne se mantenga fresca. Luego, la carcasa se limpia minuciosamente y luego se enfría, generalmente con agua fría, para mantener la frescura antes de la venta o procesamiento posterior. Dependiendo del producto final, el pollo se puede dejar entero o cortar en partes como pechugas, muslos, alas, etc. Luego, el pollo se empaquetará y almacenará en un área fría hasta que se envíe a minoristas, restaurantes u otros clientes. ¡Gracias! Los consumidores chinos suelen preferir los huevos y la carne de pollo criados tradicionalmente a los huevos criados industrialmente. Debido a la dieta natural y al estilo de vida en libertad de los pollos criados tradicionalmente, sus huevos y carne tienen un sabor y una textura superiores. La carne es más firme y sabrosa, y los huevos tienen yemas más ricas y oscuras. El pollo criado tradicionalmente es más saludable y seguro de consumir. En la cultura china, los pollos criados tradicionalmente a menudo se asocian con la cocina y los festivales tradicionales. Se consideran productos de alta gama, aptos para ocasiones especiales y platos tradicionales. La creciente conciencia sobre el bienestar animal y los métodos agrícolas sostenibles también está contribuyendo a la preferencia por los pollos criados convencionalmente. Los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar precios superiores por productos de origen ético y respetuosos con el medio ambiente. Durante miles de años, los chinos han utilizado el terciopelo de ciervo como una valiosa medicina en la medicina oriental. Debido a los altos precios, las actividades de caza de ciervos por parte de humanos han aumentado, lo que ha provocado que disminuya el número de ciervos en estado salvaje. Para mejorar esa situación, China ha alentado a los agricultores a criar ciervos comercialmente, lo que no solo ayuda a preservar las poblaciones de ciervos sino que también ayuda a los agricultores locales a mejorar sus economías. Ahora mismo, exploremos la granja de ciervos más grande de China. La industria de la cría de ciervos es una industria emergente en todo el mundo, tiene una historia corta en muchos países, pero hoy en día está creciendo muy rápidamente. China tiene una larga historia de cría de ciervos. Las granjas de ciervos fueron originalmente con fines turísticos y luego se desarrollaron con fines económicos. Hay casi 500.000 ciervos criados en toda China, pero se concentran principalmente en provincias como Hiling y Liaoning con hogares pequeños. Cada familia rural suele criar entre 50 y 100 ciervos en la granja. Es necesario criar ciervos de forma eficaz y generar buenos ingresos. Para construir un sistema de granero adecuado para que crezcan los ciervos, la ubicación de la granja de ciervos debe ser plana, aireada y con buen drenaje. Además, es necesario contar con un sistema de transporte conveniente lejos de las zonas residenciales para evitar la contaminación del medio ambiente circundante. Los establos para venados se dividen en áreas separadas, como establos para venados machos, establos para venados hembras y establos para venados recién nacidos. Estos graneros no solo crean un ambiente favorable para que crezcan los ciervos, sino que también ayudan a los agricultores a administrar sus granjas de ciervos de manera más conveniente. Si el área es grande, la granja de venados se puede diseñar de manera que los venados puedan caminar libremente y tomar el sol. Una cosa importante y necesaria en la granja de ciervos es la sala de procesamiento de astas de ciervo. Esta área está construida en una posición más alta que el granero, es muy aireada y cómoda y está cerca del granero de venados para poder cosechar astas de venado. De la manera más conveniente, la sala de procesamiento puede estar equipada con equipos de refrigeración o secadoras para procesar las astas de venado inmediatamente después de la cosecha. Los agricultores afirman que criar ciervos no es costoso. Los ciervos comen principalmente alimento verde y se complementan con algo de forraje necesario. El concentrado más básico es harina de maíz, soja y salvado de trigo. Alimento el forraje más básico es pasto fresco, heno, paja y varios pastos blandos. Muchas granjas también cultivan maíz como alimento para los ciervos. El maíz es conocido como el rey de la alimentación animal porque tiene el mayor contenido energético entre los cereales, por lo que los agricultores pueden aprovechar los productos agrícolas locales de maíz para elaborar alimentos. Comida de venado. Esto reduce significativamente los costos de comida para los ciervos. El agua potable para los ciervos también debe ser limpia, fresca y libre de bacterias para garantizar su salud. La cría de ciervos también es menos riesgosa que otros tipos de ganado porque tienen buena resistencia y tienen menos probabilidades de enfermarse. Por lo tanto, muchas familias en China han pasado de modelos de cría de ganado, como vacas y cerdos, a granjas comerciales de ciervos que aportan un mayor valor económico. La granja de venado sirve principalmente para cosechar astas de venado y después de aproximadamente dos años de cultivo, a los venados les crecerán astas. Sin embargo, en esta época los ciervos aún son jóvenes por lo que sus astas también son bastante pequeñas. Solo cuando el venado tiene entre 5 y 7 años es el momento en que el venado madura, las astas del venado tendrán el tamaño de mejor calidad. En este momento, las astas se cosecharán aproximadamente cada 8 meses. Las astas de venado deben cosecharse cada 45 a 50 días porque si se dejan demasiado tiempo, la calidad disminuirá. Al cosechar, los agricultores suelen anestesiar a los ciervos y luego cortarles las astas para asegurarse de que no sientan dolor. Puedes pensar que descornar a los ciervos es cruel, pero los ciervos machos tienden a pelear durante el apareamiento, pueden usar sus grandes cuernos para atacar a sus oponentes y, de hecho, muchos ciervos machos mueren con sus propios cuernos. En China, las astas de ciervo se han utilizado durante miles de años y se consideran un objeto precioso utilizado únicamente por la nobleza china. Hasta el día de hoy, la gente todavía tiene una gran necesidad de productos con hasta de ciervo para mejorar la salud y nutrir el cuerpo. En la medicina tradicional, la asta de venado es una medicina suave y de sabor dulce que penetra en el hígado, los riñones, el corazón y las células cerebrales. La asta de venado tiene el efecto de llenar la esencia de la sangre, purificar el metal pulmonar y fortalecer el yank. La medicina de hasta de venado es muy buena para personas con constitución débil, tendones rígidos, personas con tuberculosis, mujeres con sangrado y sangrado. Además, el terciopelo de venado también nutre los riñones, fortalece el pene y es bueno para los hombres. Las astas de venado a menudo se almacenan frías o se procesan en rodajas finas. Luego, las astas secas también se utilizan para remojar vino y preparar platos nutritivos. Además, la carne de venado también es una rica fuente de proteínas para la salud humana. La carne de venado está generalmente prohibida en China, pero se pueden cazar ciervos criados en granjas para obtener carne. La gente comenta que la carne de venado sabe a carne de res pero es más dura y se puede procesar en muchos platos deliciosos y saludables. Chana produce alrededor de 500.000 toneladas de miel cada año. Es sorprendente saber que representa un cuarto de la producción mundial de miel, lo que convierte a China en uno de los mayores productores de miel del mundo. Las formas de apicultura en China son muy diversas, pero la más diversa probablemente sea la apicultura en granjas situadas en acantilados de cientos de metros de altura. Se dice que Tianhua estableció una granja de abejas en el acantilado para ayudar a los antiguos chinos que vivían en la zona a escapar de la pobreza. Los lugareños han respetado y adherido a la tradición desde entonces, lo que ha hecho de la apicultura un negocio en auge. La miel silvestre de las abejas silvestres en este acantilado de decenas de metros de altura puede. Se vende por 500 dólares americanos o más el caje gracias a su delicioso sabor y rica nutrición. Este tipo de miel natural también se conoce como oro líquido en China porque es cara y tiene más nutrientes que la miel normal. En los últimos años, el país ha exportado miel natural por valor de 230 millones de dólares al año. La miel producida tradicionalmente no cumple con los requisitos de calidad, por lo que algunas regiones han creado métodos de apicultura completamente naturales. Con más de 600 colmenas colgadas en cada acantilado de más de 50 metros de altura, crea una escena hermosa e impresionante. Cada temporada de cosecha, valientes apicultores cuelgan de los acantilados para cosechar miel dulce de estas colmenas. Este es un trabajo que no todos se atreven o pueden hacer, pero para los apicultores de la ciudad de Fangu, China, esta es una profesión tradicional que les brinda su principal ingreso. Debido a que la producción de miel natural es muy pequeña, el precio suele ser mucho más alto que el de la apicultura tradicional, que ha traído gran prosperidad a la gente de esta zona. Actualmente hay más de 4.000 colmenas colgadas en los acantilados de Fangu, con una producción estimada de más de 50.000 kilogramos de miel por un valor de más de 5 millones de yuanes o unos 700.000 dólares. Hay muchas formas de apicultura en China, pero te has preguntado por qué los agricultores de Fangu colocan sus colmenas en los acantilados? Hace miles de años, las abejas silvestres más primitivas de China a menudo se refugiaban en cuevas o huecos de árboles en los acantilados. La apicultura en los acantilados ha restaurado la naturaleza salvaje de las abejas chinas y les ha permitido producir miel de forma natural. A partir de ahí, podrán crear deliciosas cajas apícolas de gran calidad colocadas en acantilados que ayudarán a las abejas a salir a recoger miel de forma más cómoda. Pueden volar de arriba a abajo para poder cosechar toda la miel de las fuentes. Alrededor. Además, las abejas necesitan vivir en lugares con buena luz solar y estos acantilados pueden protegerlas de la lluvia, el viento y la humedad. Esta zona en particular tiene un ambiente muy bueno para que las abejas crezcan y vivan. Además, hay muchos animales salvajes como los osos negros y otros animales que a menudo roban miel e incluso destruyen las cajas de apicultura, por lo que el método de apicultura en los acantilados garantizará una mayor seguridad para las personas. El método de apicultura en los acantilados No hay terrenos adecuados para la apicultura en los acantilados, los agricultores todavía crían abejas de forma natural con éxito. La caja de apicultura se coloca en un área grande y aireada en la naturaleza, donde los agricultores pueden cultivar árboles frutales como mangos, longan o pomelos. Cada primavera, cuando los árboles florecen, se convierten en la principal fuente de miel para las abejas. Los agricultores no solo pueden cosechar miel, sino que también obtienen ingresos adicionales de los árboles frutales. Las granjas de abejas no solo proporcionan una importante fuente de ingresos para los agricultores locales, sino que también contribuyen al desarrollo económico de la región. Desde entonces, el nivel de vida del pueblo chino ha mejorado continuamente y se ha vuelto cada vez más consciente de la atención médica. La miel natural y pura es una buena fuente de nutrición y satisface las necesidades de los grupos de consumidores preocupados por la salud, ya que se ha demostrado científicamente que reduce la tos en comparación con otros azúcares. La miel contiene más vitaminas y minerales, por lo que usar miel en lugar de azúcar es más saludable. Muchos fabricantes de la industria de alimentos y bebidas están reemplazando el azúcar por miel orgánica en sus recetas. La miel y la cera de abejas se utilizan ampliamente tanto en la alimentación como en la industria de la belleza. También tiene propiedades antioxidantes, actuando así como rejuvenecedor de la piel. La miel también tiene propiedades medicinales y se utiliza como ingrediente en numerosos platos y postres. Debido a la creciente conciencia sobre los estilos de vida saludables, la miel es cada vez más popular. Es muy popular como sustituto del azúcar. Puede ver que la miel es un ingrediente valioso y se usa ampliamente tanto en dietas como en medicina. El fletán es un pez plano de gran tamaño que se encuentra en los océanos Atlántico Norte y Pacífico Norte. Conocidos por su impresionante tamaño, algunos individuos de fletán pueden pesar más de 600 libras y crecer hasta 8 pies de largo. Estos peces que habitan en el fondo son apreciados por su carne blanca y firme, lo que los convierte en una opción popular en las cocinas de todo el mundo. El precio del fletán puede fluctuar según la temporada y las condiciones del mercado. Es uno de los pescados de mayor calidad y el precio minorista promedio del fletán oscila entre 10 y 18 dólares por kilogramo. Debido a su elevado precio, este pescado actualmente corre el riesgo de ser sobreexplotado, por lo que todo el mundo debería consumirlo con moderación. El pez fletán es un pez con un ciclo de vida y una biología únicos, comienza su ciclo de vida como una pequeña larva flotando en el agua y luego sufre una metamorfosis hasta convertirse en un pez de fondo plano, cuando se convierte en adulto. Sus ojos se movieron hacia un lado de su cuerpo, lo que les permitió tumbarse en el fondo del mar y adaptarse mejor a su hábitat en el fondo del océano. Los peces fletán son depredadores superiores y se alimentan de peces más pequeños y con caparazón. Pueden alcanzar un tamaño impresionante, algunos de los cuales pueden alcanzar hasta 8 pies de largo y pesar hasta 600 libras. El fletán se distingue por sus cuerpos planos con forma de diamante que le permiten mezclarse perfectamente con el fondo del océano, lo que los convierte en depredadores de emboscada eficaces. El fletán habita en las aguas frías y profundas de los océanos Atlántico Norte y Pacífico Norte. Los peces fletán exhiben una variedad de comportamientos de movimiento. Desde cambios locales hasta migraciones de larga distancia donde normalmente migran a aguas menos profundas durante los meses más cálidos para alimentarse y se trasladarán a áreas más profundas. Reproducir. Estos patrones de migración están influenciados en gran medida por la temperatura del agua, la disponibilidad de alimentos y las necesidades de reproducción, del mismo modo que algunas especies de aves viajan cientos de millas entre sus zonas de alimentación y reproducción. Entre los factores que contribuyen al alto valor del fletán se encuentra, en primer lugar, que es uno de los peces planos más grandes del mundo, capaz de crecer hasta alcanzar tamaños impresionantes en comparación con otros tipos de peces planos. Este mayor tamaño da como resultado cortes de carne más tiernos, sabrosos y de mejor calidad, aptos tanto para fines comerciales como culinarios. En segundo lugar, se debe a la gran demanda y popularidad. El fletán tiene un sabor dulce suave y una textura de carne firme que lo hace popular en el mundo culinario. Su carne se adapta bien a diferentes técnicas de cocción, como asar a la parrilla, saltear y hervir, lo que los hace versátiles para muchas recetas. El fletán no solo ofrece un sabor delicioso y es rico en proteínas y ácidos grasos omega-3, sino que también proporciona importantes beneficios para la salud. Su impresionante tamaño y su delicioso sabor hacen del fletán una captura valiosa en la pesca comercial y recreativa. La alta demanda de experiencias de productos del mar de primera calidad ha elevado significativamente sus precios. La siguiente razón es la oferta y la sostenibilidad limitadas. Las poblaciones de fletán se gestionan cuidadosamente para evitar la sobrepesca y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Las medidas de gestión, como las cuotas de pesca y las restricciones estacionales, imitan la cantidad de fletán que se puede capturar cada año. Este suministro controlado ayuda a mantener poblaciones de peces saludables, pero también significa que la captura disponible es limitada, lo que contribuye a precios de mercado más altos. La recolección y procesamiento del fletán es también una de las razones por las que el precio de este pescado es elevado. La recolección de fletán requiere equipos y técnicas especializados, ya que este pez se encuentra a menudo en aguas profundas y frías y puede crecer hasta alcanzar tamaños impresionantes. Los pescadores deben utilizar equipos duraderos y, a veces, trabajar en condiciones climáticas adversas para pescar fletán. Una vez capturado, el gran tamaño y peso del fletán requiere un manejo y procesamiento cuidadosos, lo que consume más tiempo, esfuerzo y recursos que las especies de peces más pequeñas. Además, la temporada de pesca del fletán suele limitarse a épocas específicas del año para proteger a la especie durante su periodo crítico de reproducción. Fuera de estas temporadas altas, el fletán fresco está menos disponible y los precios pueden aumentar debido a la escasez. Esta estacionalidad afecta tanto a la cadena de suministro como a los precios del mercado, lo que encarece el fletán durante los meses de menor actividad. La principal pesquería de fletán se sitúa en el Atlántico Norte y el Pacífico Norte, con importantes capturas procedentes de Alaska, Canadá y Noruega. Los costos asociados con el transporte y distribución del fletán desde estos lugares remotos y a menudo distantes hasta los mercados globales aumentan su costo total. Además, el entorno de aguas frías donde prospera el fletán requiere una pesca intensa, lo que aumenta los costos operativos. El fletán suele aparecer en establecimientos de alta cocina y recetas gourmet, lo que realza su estatus como producto del mar de lujo. La asociación con la cocina de alta gama y la disposición de los consumidores a pagar más por una experiencia gastronómica de alta gama contribuye al aumento de los precios del pescado en el mercado.